Karl Lagerfeld acarreaba un mal desde hace años. París, F, el Gran Palais acoge el desfile Primavera-Verano 2019 de San El convertido en una playa paradisíaca. Al cierre, Karl Lagerfeld se despide acompañado por primera vez de su número 2. Está demacrado e hinchado. Saltan las alarmas, ¿qué le pasa? La salud del Kaiser era objeto de comentarios y rumores desde hacía ya varios años. Su paso se ralentizaba a vista de todos y su participación en el carrusel final, el último pasaje de modelos tras el desfile, que siempre iba liderando, se había reducido a un tímido y discreto gesto desde la entrada a las bambalinas. Desde los asientos del Gran Palais todos preguntaban, ¿qué le pasa a Karl? Pero nadie respondía. Tampoco el pasado 20 de enero, en la presentación de la alta costura Primavera-Verano 2019, cuando el alemán no salió ni en el primer ni en el segundo pase del Zoo, ambientado en una villa italiana. Lagerfeld se sabía enfermo desde hace dos años. En las dos últimas semanas la gente sabía que se iría en cualquier momento, indicaron fuentes de San El, donde trabajó desde 1983. Aunque ninguna de las casas para las que diseñaba, Fendi, San El y la que llevaba su nombre, han indicado las razones de la muerte, la prensa francesa habla de una larga enfermedad y algunos medios señalan cáncer de páncreas. Pese a la decadencia, hasta los últimos meses el alemán nunca se escondió de las cámaras ni de las plumas y siguió dando entrevistas, en las que dejó evidencias de cómo deseaba irse. Quiero desaparecer como un animal en un bosque, dijo en 2015 en una entrevista en la cadena France 3. Al ver la faraónica ceremonia que siguió a la muerte del cantante francés Johnny Hallyde, en diciembre de 2017, se apresuró a decir públicamente que nada de entierros, y que quería que dispersaran las cenizas junto a las de su madre, y la de su amado Jacques de Bacher, fallecido en 1989. Desde el estrado, algunos directivos de la marca y la mujer que trabajó 30 años codo con codo con la Herfeld y que tomará su relevo, Virginia Biard, contaron algunas anécdotas del genio. Todo ello, lejos de las cámaras y los flash, convertidos en el enemigo, sobre todo de cara al funeral, previsto este viernes en un lugar pequeño, secreto hasta para cercanos colaboradores del modisto, para protegerlo de toda filtración que pueda comprometer su intimidad. A la hora del entierro, los empleados guardarán un minuto de silencio desde los talleres de la firma, donde ultiman los detalles de la colección Otoño-Invierno 2019-2020, que será presentada el próximo 5 de marzo. El desfile llevará el sello de la Herfeld, quien entregó a Biar del boceto de un último diseño hace menos de una semana. El vestido se mostrará para esta ocasión, en la que será sin duda la mayor ofrenda pública que le dedicará la mesón junto a sus invitados, y bajo la atenta mirada de toda una generación de diseñadores en la que dejó una huella imborrable. Sus allegados cumplirán con su voluntad, y no habrá grandes actos aunque sus amigos y colegas han podido despedirse de él, según indicaron fuentes de la marca. Con empleados Este jueves los empleados fueron invitados a un modesto homenaje en un teatro parisiense, al que acudieron un millar de ellos.